La Cámara El dolor de la vida Y se me ha pasado Y se me ha pasado No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada En el amor En el amor En el tiempo En el tiempo En el amor Teo, 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 teo. ¿Puedo creerlo? ¿Puedo creerlo en tu amigo? ¡Puedo creerlo en tu amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!